hola hola amigos qué tal cómo están un gusto saludarlos tenía bastante tiempo de no grabar un vídeo para el canal ya estamos 5 de febrero del 2022 y miren hoy me encuentro acá en mi linda ciudad de aguachapán grabando un pequeño bloguito rápido pues en estos días se están celebrando las fiestas patronales de aguachapán les voy a mostrar un poquito cómo está esta ciudad y quiero que ustedes me acompañen a visitar algunas calles que son de acá de la pueblita verdad ya tengo yo dos años de que no vivo por esta zona y hay muchos cambios miren a mi espalda está la iglesia la asunción yo le voy a hacer unas tomitas de algunos lugares iconos de aguachapán y van a ver cómo está pues el clima ahorita está bastante fresco son las 9 40 de la mañana cuando grabó este vídeo y le voy a mostrar porque fíjense que están preparando unos unas tarimas ya no sé por qué estoy viendo a otros lados están preparando esas tarimas está afuera del día de aguachapán está presidida por nuestro amigo Juan Carlos Cepeda Martín y a este lado están preparando esta tarima no sé exactamente qué artista van a estar este día por acá pero me imagino que van a estar artistas bastante reconocidos y que vamos a ir bueno en este vídeo les voy a mostrar hay bastante miren la ciudad huachapán es pequeña no sé si ronda más de unos 200 mil habitantes más o menos por ahí así no me recuerdo hace un par de veces yo investigué acerca de cuánto era la población pero ya se me olvidó sinceramente le voy a estar grabando más o menos en este lugar toda la información que pueda haber con respecto a acá huachapán y vamos a ver unos lugares bastante bonitos para que la gente que está afuera del país pues se recuerde cuando venía a pasear por estas zonas ya les dejo la hermosa iglesia católica la asunción que es muy bonito ha tenido unos cambios creo que no sé si un poquito después que pasó todo lo de la pandemia pues terminaron lo que era la construcción ahorita no está abierta no lo podemos ver adentro pero este parque es bastante hermoso lo visitan mucha gente y alrededor de ella hay mucho 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 turismo esta es la moza iglesia de la asunción que están celebrando al patrono en su nombre de Jesús en estos días de febrero verdad y esta es la escaldía por ahí como les comenté anteriormente me están preparando esas tarimas para las citas que vienen más les voy a dejar estas tomitas aquí pero también que yo no tengo un drone verdad para mostrarles pero voy a ver tal vez algún amigo fotógrafo acá de huachapán me pase con unas imágenes para mostrarles aéreamente o tal vez algún algún videíto verdad de cómo es el parque concordia de huachapán un parque muy visitado por mucha gente fuera de otros departamentos y los que no lo conocen pues les invito aquí está el famoso kiosco miren este reloj bueno bien veo que está funcionando todavía fíjense que este reloj es uno de los pocos a nivel mundial que está funcionando con el sistema que ellos tienen verdad se rumora y he escuchado yo por ahí información de él que cuando este reloj no funciona sólo hay poquitas personas que lo pueden que los pueden revisar verdad porque tiene un funcionamiento que el mecanismo es directamente de francia y gente de allá autorizada y vienen a revisar lo que es este reloj y ahorita les muestro miren este es el pasaje de la concordia aquí hay mucho mucho mucha gastronomía en este pasaje la concordia se puede encontrar el café puede encontrar ventas de comida típica muy 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 hay un hotel acá muy famoso que le vamos a hacer publicidad pero si usted quiere ver venir yo lo recomiendo y ha venido a recibir capacitaciones acá en el hotel y restaurante en casa de mamá pan y aquí está la plantecita miren qué bonito está por acá ahora para los amigos que extrañan estos fomos cuando venía a sentarse por aquí con su novia verdad miren cómo están hay mucho restaurante este parque es muy muy bonito miran de noche no sé si tengo tomas pero si acaso las tengo se los voy a compartir no me voy a adentrar muy allá porque hay unas parejitas y no quiero interrumpirles pero este es nuestro pasaje de la concordia que tiene mucha gastronomía yo lo invito a que vengan a probar su deliciosa comida antes de este pasaje fíjese que antes acá solo habían unos corredores acá atrás esto era de cemento y no no me recuerdo si fue cuando presidía el alcalde Rafael Morán Orellana que fue quien construía esto ya me voy a investigar un poquito más creo que por aquí está correcto miren este pasaje de la concordia fue construido bajo la dirección del rafael del licenciado Rafael Antonio Morán Orellana que era alcalde de partido arena verdad pero yo creo que lo han seguido como construyendo un poco más y pues está muy bonito por acá así que por aquí les dejo esto vamos a movernos a otros puntos muy icónicos también de huachapán que muchos turistas y todo huachapanesco que respeta pues debe saber cuáles son ahorita les voy a mostrar miren fíjense que aquí cada fin de semana siempre hay un festival gastronómico podemos decirlo donde siempre están las ventas de comidas típicas panes rellenos licuados hay unos tacos aquí que son bien deliciosos rato menos voy a hacer un bloguito comiendo de esos tacos que son bien peculiares bueno en otro vídeo lo van a ver vamos a caminar por las principales calles de huachapán así que acompáñenme quédense en este vídeo está muy bonito y yo sé que algunos les van a mover por ahí algunos recuerdos de mis amigos que están en eeuu un saludito para todos se les extraña muchos yo sé que hay algunos que quizá ya no se van a acordar de uno pero cuando vean este videito pues tal vez se acuerdan de este servidor y tal vez se recuerdan de muchas historias que tienen en estos lugares en estas calles de nuestro lindo huachapán miren este es el gastronómico ya la están preparando si no me equivoco toda esta semana que ha sido de fiesta ha estado que la gente ya está preparando lo que son los negocios he venido a degustar pupusitas acá panes rellenos capitas fritas unos licuados aquí de mío fruto un saludo para los amigos de mío fruto que son muy buenísimos estos estos licuados al igual que ahorita que están las fiestas ya empiezan a poner las artesanías por allá lado atrás está yo creo que por el mismo tema lo que es la bioseguridad verdad este este año no sé si pusieron no me he dado cuenta donde normalmente ponen las artesanías en el parque menéndez pero estas artesanías acá son ventas que cada fin de semana siempre están activos acá en el huachapán fíjense y usted puede venir a comprar recuerditos puede comprar recuerditos y ropa muchas cosas que le venden por acá son gente emprendedora de huachapán siempre apoyamos lo local porque son gente que se rebusca para llevar el sustento a sus hogares está muy bonito le voy a seguir mostrando ahorita un poco más lo que encontramos acá que es la placita gastronómica del parque de la concordia aquí hay bastante diversidad de comida fíjense que aquí es donde están los taquitos que les comento ahorita todo está cerrado por la hora que vengo a grabar apenas son las 10 de la mañana pero estos son los puestos donde usted puede encontrar los licuados, cajitos, pupusas, tortas mexicanas hamburguesas, pizzas y al lado atrás está el centro escolar Isidro Menéndez es una escuela donde yo estudié de pequeño de mucha historia también y más abajo allá mire no me recuerdo cómo se llama esta placita pero ahí están los famosos panes de untilo que el puesto del Ejecio los famosos panes de untilo que hace un par de días yo tenía ganas de comerme unos panitos pero no me ha venido a quitar el antojo por allá están los panes de untilo con las famosas cebadas mucho no se estabiliza la imagen pero por ahí están los panitos ahorita vamos a ir a otra placita mira aquí todo está bien cerca es una placita pero no es turística sino que es un poquito de historia ya lo voy a llevar por ahí esta es la calle que va a salir a otro municipio de Huachapán que es el municipio de Tacuba por allá pueden ver estos cerros que prácticamente ya son cerros de Tacuba también y de Ataco Concepción de Tacuba otro municipio de Huachapán municipio de la Ruta de las Flores está muy bonito aquí voy cerca ya en la placita ya vamos a estamos quiero ver como las cuatro cuadras ya les voy a mostrar cómo cómo se encuentra ese lugar bien y he llegado al otro punto este punto fíjense que me recuerda mucho a mi infancia bueno mi adolescencia cuando recuerdo que aquí a esta zona venía a patinar con unos amigos porque así fue un niño patineta que aquí les dicen así andaba patinando a eso de la edad de 12 años 14 años creo que como a los 19 años ya que estaba en la universidad yo dejé ese vicio de la patineta verdad pero estamos en un bonito lugar ahorita les muestro que estoy acá justamente mire creo que algunos solo con ver esta entrada se van a conocer a donde estoy esta es la iglesia San Antonio muy bonita esta iglesia esta es su seiba muy grande que la caracteriza porque aquí venía a sentarse algunas personas mexicanas con su pareja de hecho por ahí por ahí está una parejita que por eso no enfoque ese lugar porque están jóvenes que se están yendo voy a enfocar por ahí y no quiero causar los problemas a nadie esta iglesia esta iglesia está muy bonita tiene su historia también esta iglesia creo que al final del vídeo voy a compartir un par de reseñas de acá de Aguachapán de algunos datos que ahorita se me escapan, soy aguachapaneco pero igual mi mente a veces es un poco olvidadiza esto les voy a hacer las muestras de cómo es esta iglesia, por qué le llaman la plaza San Antonio y todo lo que se puede vivir aquí, lo que se puede hacer me cansé gente caminando para esta zona porque fíjense que ahorita ando a pie de hecho andar acá en Aguachapán yo lo siento seguro a mí jamás bueno unas veces quizás algunos amantes de lo ajeno me han asaltado pero las calles de acá son bastante seguras miren este mural que está por acá que creo que lo crearon los hermanos Fabrus si no me equivoco los hermanos Fabrus son unas personas bien conocidas acá en Aguachapán que se dedican a hacer murales típicos de acá de El Salvador por aquí está la sombrita de la ceiba pero bueno les estaba diciendo que venía un poco cansado y que las calles de acá de Aguachapán son bastante seguras en cuanto a eso a seguridad miren sabemos que El Salvador se caracteriza pues porque hay zonas donde no se puede entrar tranquilamente ustedes ya saben los temas del porqué no voy a hablar mucho de eso para no meterme en problemas tampoco pero en Aguachapán se caracteriza por eso porque es una zona bastante segura lo que es el centro de Aguachapán en las colonias céntricas es bien raro que se escuchen temas conflictivos verdad pero ahorita les enseño venir a eso enseñarles esta iglesia y la placita queda muy bonita miren esta es la placita es pequeña pero acá puede venir usted a sentarse a la panquita puede traer a sus hijos a que vengan con su bicicleta siempre está esta hermosa ceiba que da la sombra vieron que en noviembre de octubre a noviembre y diciembre la ceiba esta muda lo que son sus hojas y se ve bien bonito se ve bien bonito yo invito a que vengan a pasear a estas zonas es bastante bonita la verdad muy bonita esta placita vamos a mover a otro punto creo que voy a ir a tomar mejor la moto porque si no me voy a cansar a cansar mucho mucho más si a usted le mueven los recuerdos en estas calles mire si usted viene a aprender a la escuela te manejo aquí aquí lo traen a uno parquearse y todo de hecho ya están dando clases se va a acordar cuando usted empezó a manejar por esta zona vaya señores y aquí vengo yo en la calle de las discordias les voy a contar porque le decimos así esta calle miren esta calle ya van a ver donde van a salir por si algunos no han caído donde estoy que por cierto donde está este almendro en este portón fue uno de los primeros cibers o ya no existe ya no es cibers la verdad era con puticas dejen su comentario los de Huachapán se vinieron alguna vez a este cibers pero bueno esta calle es la calle de las discordias en esta esquina miren en esta esquina justamente vi muchas peleas colegiales todos los colegios escuelas que quieren venir a arreglar sus problemas para buenas chicas venían o vienen no sé ahora cómo está de hecho acá está este mesón ya es muy antiguo y se vienen a agarrar aquí con todos los poderes a golpes esta es la calle de las discordias que está cerca del parque concordia lo encuentran por allá ya vengo ya vine a rodear de donde la platita donde vengo está bastante cerca la zona donde ando pero ya ando basado señores lo bueno es que no hacen ejercicio vamos a mostrarles un poquito más voy a pasar por tres puntos ahorita icónicos de huachapán que quizás a veces ustedes que están fuera del país solo lo ven en videitos como estos fotos de algunos amigos pero ahorita voy a venir esta calle es muy nostálgica para algunos porque en la calle donde se vienen la mayoría de los entierros que van camino al cementerio estaba algo cerca de la zona de donde vengo y ahorita voy a hacer otro pequeño corte y ya les voy a mostrar voy a mostrar otro punto icónico de nuestro querido aguachapán miren señores ya llegué al famoso parque infantil que creo que está cerrado no voy a poder tomar el video por dentro pero ¿quién no vino a jugar aquí? bueno al menos yo sí, recuerdo que había un lagarto vamos por ahí está ya, vamos a los dos lados ya le hicimos el corte bueno miren ya me pasé como siempre por el corte pero ahí está el famoso lagarto ya está destruido miren ese lagarto ahí tenía una madera todo esto tenía madera lo que les quiero contar es que yo siempre le tuve miedo bueno hubo un tiempo que le tuve miedo de pequeño a ese famoso lagarto es que no sé, sentí una adrenalina bien tremenda más cuando cuando usted se subía a esto de aquí se ponía de pie la persona y empezaba a hacerlo, vuela y uno sentía una sensación bien adrenalínica pero aquí está, ya está, unos rampitos donde uno se deslizaba recuerda cuando yo como les comento que anduve en patineta y de acuerdo que veníamos acá a invadir con nuestras patinetas y los agentes del cano siempre nos sacaban, nos agañaban porque no se podía hacer eso pero así está miren el parque infantil, voy a hacer una toma ahorita desde la esquina bien, aquí ya voy cerca de las 5 calles, ya vemos el parque infantil que lo dejo allá a mi espalda por allá está y aquí está la unidad de salud estas calles, como les digo, traen muchos recuerdos a mí me traen muchos recuerdos porque actualmente pues ya no resido en Aguachapán cada que fin de semana vengo por motivos de negocio aquí también tengo mi emprendimiento no tengo una fanpage, pero bueno, la tengo abandonada pero el rato menos te lo puedo dejar en la descripción y pues ahora aproveché para hacer un medio vlog porque vine a callequear aquí en Aguachapán más que vine, venía a hacer un mandado ahorita voy para el taller de mi papá a traer unas herramientas que necesito porque le voy a cambiar el aceite a mi moto y ahorita vamos ya llegando por el hotel yo acabando por las 5 calles, estas son las famosas 5 calles que va para el gimnasio Los Pinitos y ese es el otro punto que les quiero dar porque ahí en el gimnasio Los Pinitos está el reloj de flores está la fuente que creó la Geo y el gimnasio Los Pinitos obviamente que por eso se llama así ahorita les voy a ir a enseñar ese lugar bueno, acá está el tomón de los reloj de flores que lastimosamente, con lo que veo ya no está muy bien si no me equivoco, este fue creado cuando estaba del calde para los reloj de flores y fue una obra bastante bonita, no recuerdo la verdad y los curiosos que voy a dejar que me corrijen pero sí, este es el formato de flores como ven, de flores que tiene pocas antes sí estaba, voy a ver si encuentro una imagen y la voy a dejar de poner a la gente también la encuentro en Facebook o en algún video y pues ahí al fondo está también el gimnasio Los Pinitos donde se hicieron estos torneos de futbol sala antes Aguachapán tenía el equipo de basquetbol profesional de primera división Los Canarios les recuerdo que esta cancha del gimnasio Los Pinitos fue tumbada, bastante, porque se llenaba y esto es un punto que es icónico también por ahí creo que anda rondando yo pienso cuando tenía 9 años ya estoy próximo a cumplir los 31 venía a jugar a la cancha que estaba acá tal vez consigo también la imagen, se la voy a dejar era una cancha una cancha de cemento recuerdo donde la base de los aros medía aproximadamente como un metro y esa base era la meta para nosotros echar un gol ahí costaba ahí le puedo dejar tal vez encuentro la imagen y le puedo dejar la foto de como era y ahorita les muestro este punto este punto es el emblema de Aguachapán la capital geotérmica es este símbolo donde están las banderas de Centroamérica fíjense que ese recuerdo que lo hizo un amigo mío que se llama Ricky Sobesmith Salpin él es acá de Aguachapán que es arquitecto de la GEO y él me recuerdo cuando me enseñó el diseño de él de estos monumentos que fue donado por la GEO que de hecho es que no es nuevo para todos que sabemos que Aguachapán tiene sus auxoles que generan electricidad y generan esa electricidad para muchas muchos países también que son de Centroamérica no sólo para El Salvador igual también acá al fondo les voy a mostrar esta esta bandera de El Salvador una bandera bastante grande que la gente no está mostrando y la gente no está mostrando este es otro punto icónico de Aguachapán muy famoso y allá al fondo también está el Instituto Nacional de Alejandro Humbold donde ya se cuidó durosamente cero chicos de colegio no personas y es otro escolar Alejandro Humbold que son también Instituto Sitónico de Aguachapán ahorita voy a irme para este fondo de arriba y le pueden pegar el último punto que les voy a mostrar ahorita creo que más después te pueden mostrar otros más y hasta hacer lo largo este video así que acompáñame este es el otro punto que tenemos es la iglesia de Calvary que es la iglesia del barrio donde yo prácticamente crecí en el barrio de Calvary es la iglesia y la gente es la iglesia que se moviera así creo que era un poquito más grande pero después del terremoto del 2001 y 2001 fue que sufrió muchos desperfectos van a arreglarla donde estoy ahorita es el parque de Menéndez no perdón este parque tiene otro nombre pero siempre se me olvida se lo puede dejar ahorita aquí después que lo investigue pero lo que les quiero decir es que esta iglesia sufrió desperfectos y la reconstruyeron y quedó de la manera que acaban de ver al lado atrás de esta iglesia se encuentra el mercado municipal de Huachapán otro día voy a hacer un blog ahí es un mercado bastante bonito pues no es peligroso ahí es bastante la gente bien calurosa mire hay algo que algo que siempre dicen de la huachapaneco que los huachapanecos somos tacaños pero no no es así lo que pasa es que somos muy aborrativos así que por aquí voy a dejar un ratito el video lo voy a ir a mostrar el último punto que por causa de tiempos no se los voy a hacer así seguido pero o sea en este nuevo video pero ya van a ver por tiempo y distancia verdad y algunas otras cositas pero ya lo voy a ya le voy a hacer unas tomas de ese último lugar mira Huachapán tiene muchos lugares pero igual ya le voy a dejar las reseñas más o menos de lo que puede encontrar acá muy turístico la zona occidental del país este departamento de Huachapán mi querido Huachapán ya le voy a dejar un poquito más de lo que puede encontrar por acá así que no se vayan sigan viendo el video y bueno amigos pues aquí les voy a presentar el último punto icónico de Huachapán miren a mis espaldas aquí está el famoso Arco Durán fíjense que según la historia algunos comentarios que se escuchan se cree que antes este punto era el punto límite entre El Salvador y Guatemala y pues este punto bueno este esta obra de arte fue creada por el señor o más bien dio la hora de crearle el señor Olostre Durán esto es punto muy bonito porque se puede dejar una imagen apartida aquí en este lado mucha gente lo cojaron con el famoso Arco del Triunfo que se encuentra en Francia y pues si tiene bastante parecido adelante de de este punto icónico que es nuestro Arco Durán se encuentran unas colonias también que hace como unos 2 años 3 años una un alcalde pues creó unas colonias que regaló esas casas y le puso en honor al creador de este Arco Durán le puso la colonia a Onofre Durán y quien fue el que dio la orden para crear este punto icónico miren Aguachapán se caracteriza por tener muchos puntos icónicos muchos lugares turísticos adelante de acá del Arco Durán tenemos nuestra laguna El Espino donde hay muchos lugares donde se fuera de gustar platillos muy deliciosos lugares bastantes con una vista muy hermosa que por tiempos pues no se lo voy a mostrar y aquí al final de este videito le voy a dejar aquí una sesión histórica ya lo van a ver en un par de segundos pues aquí le voy a hacer una tomita también amplia de lo que es el Arco Durán aquí a mi espalda la famosa calle Vieja quiero ver esta es la famosa calle Vieja y aquí la avenida Murazán la que viene del Instituto Nacional Alejandro de Humboldt que igual por motivos de tiempo no se las pude mostrar y miren que hermoso ya les dejo una pequeña vista y sigan viendo este videito bien amigos lastimosamente así terminamos este video ya estoy acá en el hogar de mis amigos de mis padres descansando me cansé un poco ya el último pedazo que vimos del del Arco Durán pues ya hice ya fui en moto y ni modo pues acá les dejo ya estas tomas pequeños comentarios que hice de algunos lugares me disculpan si redondé mucho en algunos comentarios pero así soy yo así soy yo no soy actor gracias a los que me apoyan con sus likes con sus comentarios por favor eso me ayuda bastante si se quieren suscribir suscríbanse eso también me ayuda bastante yo no soy youtuber a mí me gusta hacer blogs de los lugares donde yo visito donde ando donde comparto con amigos eso es lo que yo hago porque por eso casi no subo videos constantemente por cuestiones laborales por mi tiempo como les digo todavía debo un video que lo voy a grabar también aquí a Huachapán de un río termal donde no he ido y pues que más decirles ah los datos que no les compartí cuando inicié el dato miren a Huachapán estaba viendo que tiene trescientos setenta y cinco mil habitantes yo les dije doscientos mil pero no ya llegó a los trescientos setenta y cinco mil recuerdo que esos doscientos mil yo cuando investigué ya hace años cuando hice la tesis me tocó hacer eso y también en el dos mil diecisiete me tocó investigar eso eh de cuánta población había para un trabajo que tuve con con una dependencia del gobierno en ese entonces cuando estaba enfrente y pues vi eso me sorprendió mucho lo que vi ahora y pues también que tenemos doce municipios de los cuales los doce yo creo que si acaso diez nada más son turístico y dos no pero tienen poco pero mira tenemos mucho tenemos rica gastronomía tenemos aguas termales donde podemos disfrutar tenemos el imposible famoso parque el imposible donde usted puede ir a conocer hasta animalitos que usted no sabe que existían algún día vamos a hacer un video por ahí que más tenemos la ruta de las flores mira tenemos muchas cosas mucha historia también eh que ya la vieron en los videos en los en los perdón en los cortos clips que hice en los lugares que visitamos los lugares icónicos y que más decirle pues a la gente que está en el exterior desde acá de El Salvador de Huachipal les mandamos un fuerte abrazo y espero que me sigan apoyando voy a tratar de hacer videos más seguiditos miren desde creo que el último que subí no me recuerdo creo que fue en diciembre si no me equivoco no me recuerdo si fue el del ah no el de la plaza El Bosque fue plaza El Bosque ya me recordé desde ese entonces no había hecho video me disculpo pero vamos a hacer yo sé que como algunos dicen que ocupamos esto para fama y todo no me gusta compartir esto algunos ya saben que trabajé en algunos programas de algunos deliveries hacíamos rifas y todo eso y pues es mi hobby a mi me gusta hacer esto me gusta desenvolverme eh atrás de bueno perdón delante de una cámara sería verdad quizás no lo hago de la mejor manera pues no soy estudiante tampoco ni periodismo ni comunicaciones pero me gusta hacer estas locuras así que espero que me acompañen a la próxima aventura y por favor den like suscríbanse y vayan a seguirme en Instagram por acá les dejo el usuario así que cuídense bendiciones para todos un abrazo cibernético y y y y